Tengo el alma en mil pedazos y es que al verte entre sus brazos me duele perderte Sé que tú también lo sientes, dime si no te arrepientes al verme Con ella, recordarte entre mi piel, en lo que si quiero te regreses Déjalo, tú sabes que yo soy para ti, y sé que tú también para mí No perdamos el tiempo y quítame esta obsesión Déjalo, tú sabes que yo soy para ti, y sé que tú también para mí Ya no aguanto y extraño los ratos que tú y yo nos amamos Si me besas te demuestro, que este amor por ti es tan intenso Siento que muero, recordarte entre mi piel, en lo que si quiero te regreses Déjalo, tú sabes que yo soy para ti, y sé que tú también para mí No perdamos el tiempo y quítame esta obsesión Déjalo, tú sabes que yo soy para ti, y sé que tú también para mí Ya no aguanto y extraño los ratos que tú y yo nos amamos Sin tu voz, sin tu voz, sin tu voz, no veo eso No veo tu mirada y no te has olvidado de mí Déjalo, tú sabes que yo soy para ti, y sé que tú también para mí No perdamos el tiempo y quítame esta obsesión Déjalo, tú sabes que yo soy para ti, y sé que tú también para mí Ya no aguanto y extraño los ratos que tú y yo nos amamos En mil pedazos, que duelen de sus brazos Nos amamos